El día de hoy en mi servidor de Minecraft reuní a la gente para esconderlas en este mundo de lana. Como podéis observar, este mundo de lana es bastante grande y, bueno, la gente se puede dispersar con parkour por diferentes stradas del mapa y esconderse en un montón de huecos que hay por todo el mapa, que la verdad es que me va a costar muchísimo capturar a todos los que están participando en este evento en mi servidor de Minecraft. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Que no sabías que tenía un servidor de Minecraft? Pues tío, entra, entra en mc.bexfee.net, hacemos eventos todas las semanas. Y sí, sí, se puede entrar desde Java como desde Bedrock. Así que bueno, toda la gente va a tener tres minutos para esconderse por este mapa y cuando pasen los tres minutos iré a capturarles con mis Sposs Loser. Así que qué gente, ¿tenéis ganas? ¿Tenéis ganas de empezar ya a esconderos o qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver el chat, ¿qué dicen por el chat? ¿Tenéis ganas de esconderos? Vale, yo creo que tienen ganas de esconderse. Yo no sé por qué me da la corazonada que tienen ganas de esconderse. Vale, bueno, entonces aquí estoy yo. Vamos a activar la whitelist, es decir que cuando os capture os mataré y automáticamente estéis echados del evento y no podéis entrar a este evento, ¿vale? Vale, entonces si a alguien le queda por entrar, por favor que entre ya porque si no, no va a poder entrar. O sea, no va a poder entrar. Vale, ¿qué hacemos? ¿Les abrimos ya para que se escondan o qué? Creo que sí. ¿Sí? Venga, te doy los honores, mi furrito. Vamos a invocar a un zorro. ¡Ostras! No, nadie ha escondido es bueno. Va, venga, abre, abre. Abre, abre. Dice mi quesito que like y sub para más vídeos así, gente. No, aunque no le den like y sub yo subiré más vídeos así de guay. Se está pegando el zorro, lo voy a matar. ¡Eh, que me lo he perdido, que me lo he perdido! Bueno, ya tenemos a la gente escondiéndose por todo el mapa intentando llegar a las zonas más complicadas con parkour. Como podéis ver, pues bueno, se van dispersando todos por este mapa enorme. La verdad es que se llaman el mapa, o sea. Y nada, pues me queda dos minutos para ir a por ellos a capturarles, a matarles y echarles. Entonces vamos a activar la Wailies para que ya nadie pueda entrar. Vale, Proto, yo creo que ya están listos para que vaya por ellos, ¿no? ¿O qué? O falta a lo mejor una cosa. Ahora sí, esto faltaba para no verle los nametags, si no tiene gracia. ¿Sabes? Si veo los nametags no tiene gracia. Vale, ¿tú qué vas a hacer? ¿Mi furro de compañía de ayuda? No voy a tener espectador, quiero ver si lo escondite. A ver, yo tengo un problema, que no sé quién es la gente, ¿sabes? O sea, tipo... O sea, yo no sé la gente quién es, ¿sabes? Porque no me sé casi las skins de vosotros. Algunos sí, pero me cuesta. A ver, aquí no hay nadie. Ojo, aquí. ¡Hombre! ¿Quiénes están aquí? Vamos a ver si por aquí, primero por abajo, hay alguien. Pero aquí hay una escalera. ¡Ah! Vale, estos de aquí creo que no se están dando cuenta de que estoy subiendo a por ellos, ¿o qué? ¡Don pollo! Vale, aquí hay gente que está corriendo de mí, tío. Vale, yo en verdad voy a mirar primero las partes altas y luego busco a la gente por abajo, ¿sabes? Por ejemplo, no creo que haya aquí alguien, ¿no? ¡Oh! No, no hay nadie aquí, ¿no? Nadie es tan bueno como yo. Vale, ¿hay alguien con tu skin? Eres tú, furro, ¿no? Vale. ¿Hay alguien con tu skin? Que le voy a caer, le voy a matar. ¡Ah, preskipripopi! ¿Quién eres tú? ¡Ay, ma! Tío, me sabe mal mataros, gente. De verdad, me duele el alma. Vale, pero aquí tiene que haber alguien escondido 100%, ¿eh? Pero estos caminos de aquí... No hay nadie. ¡Eh! Ya me perdí. ¡De Keyler! ¡Eh, hay otro aquí! ¡It's Lloyd! ¡Y Strange! ¡Bro, que aquí habían tres personas! ¿Se han puesto de acuerdo o algo? Y eso que no se ven entre ellos, ¿eh? Vale. Quedan ya 18 personas, ¿eh? He matado mucha gente, me siento pro. Escúchame, esto es un mareo, ¿eh? ¡Hostia, aquí hay alguien más, ¿no? ¡Cuidalito! Oye, esto es una rayada, estos laberintos de aquí. ¡Eh! ¿Quién eres tú? Identifícate. A las cinco de los patos. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, Pablo Leru! Bueno, pensad en una cosa. Todos estáis saliendo en mi vídeo. Sentiros famosos. Poca gente en el rojo, ¿eh? En verdad, matado creo que a 10 personas aquí. Vale, la gracia es que los cabrones me ven a mí. ¿Sabes? Porque me ven. Y yo a ellos no les veo. ¡Eh, eh! ¡Ahí hay uno corriendo! ¡Ahí hay uno corriendo! ¡Ven aquí! ¡Malechor! Tiene la capa de Creeper, ¿eh? Del 15 aniversario de Minecraft. Vale, él no sabe que yo... Bueno, le dejo ahí porque me encuentro aquí a uno. ¡Jouter! ¡No! ¡Mi quesito! Ah, es esto, es esto. ¡No! ¡Que está oyendo de mí por el parkour! Voy a por él, voy a por él, voy a por él. Bueno, mira cómo se tira la rata. Mira qué rata, cómo se tiró. Voy a ir a por él, ¿eh? Le voy a hacer focus. Bueno, no siga... Bueno, da igual. A este lo voy a dejar ahí. ¿Dónde está, tío? Le he perdido de vista. Ah, mira, ahí está. Voy a hacer focus, tío. Voy a hacer focus. ¿Por qué ese tío tendría que estar a muerto? Que lo he pillado. Vale. ¡Oye, se cayó! ¡Se ha puesto nervioso! ¡Se ha puesto nervioso! ¡Tú, vale, da un hit! No, pero es fácil que sigue vivo, ¿eh? Que tengo que dar de otro hit. ¡Proto! ¡Proto, ayúdame! ¿Cómo que no? ¿Qué vas conmigo contra...? Ay, gracias. ¡Vamos! Vamos, que lo pillo. Vamos, que lo pillo. Que lo pillo, que lo pillo, que lo pillo. No puede. Hostia, qué bueno. Pues buena jugada, en verdad, he hecho ahí, ¿eh? Vale. Este chico también sabe cosas de prakour, ¿eh? ¡Que lo pillo! Otras. Otro hit. Otro hit. Pero... ¡Mark! Dios, Mark, escúchame. Mira, eres muy bueno, ¿eh? Me ha costado matar a la madre. Estoy dando un ataque cardíaco, ¿eh? Estoy aquí dando un ataque cardíaco. ¡Pepsi! ¡Sí, es Pepsi! ¡Es Pepsi! ¡Es Pepsi! Ah, por Pepsi. Que Pepsi no quiero que gane más eventos de Minecraft. Estoy harto. Hostia, Pepsi también tiene nivel, ¿eh? Este mapa es complicado, ¿eh? Es un escondite, yo creo que muy gracioso, en verdad, ¿eh? O sea, gracioso para vosotros, pero para mí no me hace ni gracia. Pff, nada más, se te escapó. ¡Oh! T-Rex. Mi prestaz. ¿Dónde está Pepsi? ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde ibas, Pepsi? A ver, este chico de aquí se ha quedado ahí creo que toda la partida, ¿eh? Mira, 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 mira cómo corre, mira cómo corre. Ven aquí, ven aquí. ¡Oh! ¡Ricrack! Pobre Ricrack. Vale, queda cada vez menos gente, ¿eh? ¡Ye, ye! 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 No me puedo creer que aquí había uno, ¿verdad? Y se ha escapado. ¿Dónde se ha escapado, tío? No hay daño porque ahí ya se puede tirar. ¡Qué rata! A ver, es una skin de color oscura, ¿sabes? ¡Hombre! ¡Freddy! ¡My friend Freddy! Tío, me encuentro a veces a la gente por suerte, ¿eh? Tengo mucha suerte. Yo soy un crack en el escondite este. Acabo de ver una víctima. No, me la he liado, me la he liado. Me la he liado, me la he liado, me la he liado. No, no. A ver, las cosas como son. Al pan, pan y al vino, vino. Y este tío me la ha liado. Vale, se ha intentado hacer procura y se ha caído. Está nervioso. Sabe que le estoy persiguiendo. Su corazón ahora mismo tiene que ir a 300 kilómetros por hora. O sea, en plan, a 300 latidos por segundo de esos. Joder. Vamos a hablar ya. ¡Ey! ¡Se ha caído! Vale, un hit. ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡No! ¡No carras! Por favor, que se caiga. ¡Ey! ¡Seutrón! ¡Seutrón! La que le acabo de hacer al pobre Seutrón. ¡Pobre Seutrón! ¡No! ¡Pobre Seutrón! Me sabe mal. La he liado, que flipas, ¿eh? A ver, la gente... ¡Eh! ¡Spunker! No hay nadie de aquí. No hay nadie de acá. Oye, esto es un laberinto, ¿verdad? Es que a ver... Bro, la gente me ve el nick, tío. Y eso está... Eso está raro, tío. O sea, a ver, raro no. Pero, tío, porque les damos ventajas, ¿sabes? Vale, yo creo que ya me podrías activar velocidad 2. Ya que hemos llegado a tan poca gente. Yo creo que velocidad 2 se agracería, ¿eh? Creo que ahí, porque casi todo está arriba, ¿eh? Y con velocidad 2 y parkour es muy mala combinación. Bueno, pues ya en boost. Eso sí. Bueno, este parkour es complicado, en verdad, ¿eh? Muela, pero es complicado. Vale, ¿y ahora aquí qué? Ajá, ahí. O pues la gente... Esta le habrá costado llegar aquí. Que flipas, ¿eh? ¡Hostia, qué susto! ¡Pero avísame, eh! ¡Avísame! Dios, qué susto me ha dado. No sé ni cómo no me he caído. Señor Burger, ¿cómo que es señor Burger? ¡No! ¡Me he caído! Lo que me ha costado subir arriba. Es que es complicado subir, ¿eh? O sea, es complicado. Requiere su tiempo. ¡Qué susto! La madre que te trajo. Vale, tío, la gente... ¿Cómo? ¿Dónde está, tío? No hay nadie. ¿Y qué te creías? Que no te vi. ¿Qué te creías? Que no te vi. ¿Te creías que no te vi? ¿Te creías que no te vi? ¡Keyner! No. ¡Pobre furrito! Vale, la gente, tío, ahora se habrá dispersado. Yo creo que tiene que haber uno por aquí, seguro. Pues no. Quedan cinco personas, ¿eh? Edwin Rey. Que no es Edwin, ¿eh? No es Edwin Edwin. Anés, King Crespo, Overlord y Steven. ¡Anés! Bueno, se están poniendo estos denso, ¿eh? Yo activaría Glowing a todo el mundo, ¿eh? Que si no, los demás se tiran mucho tiempo esperando. Le coloco entonces... Glowing, sí, colócale Glowing durante 10 segundos, va. Cuando la actives, avísame para estar atentos, ¿sabes? Voy a activarlo en tres, en dos, en uno... Ahí está. Aquí hay alguien. Como putas perras entro aquí. ¡Steven! A ver, había visto gente ahí arriba. Me acuerdo más o menos de dónde estaba la gente. Si no se han movido. Los últimos dos hagan un PvP así de chill. Dame, no. Entonces gano yo. Creo que había alguien allí. A ver, activa Glowing, cinco segundos. Ahí va. Pues no, no hay nadie arriba. Vale, los he perdido de vista, la verdad. O sea, quedan tres, ¿no? Sí quedan tres. Está aquí, lo voy a matar. De oído. ¡Overlord! ¿Qué quedan dos personas? Sí, pero es que aquí hay alguien, tío. ¡Míralo! ¡Aquí está! ¡Edwin! No me puedo creer que ha ganado King Crespo. ¿Dónde está King Crespo? A ver, ponle Glowing. Voy a por él. Está aquí en el celeste. Me ha activado Glowing infinito. ¿O no? Ah, eso está aquí. Sí se ha tirado. ¡Guau, el Jampus, bro! ¡El Jampus! ¡Qué bueno, eh! ¡El Jampus! ¡Ostras, qué Jampus, bro! ¡Qué Jampus! ¡Dá, King Crespo! ¡Ganador, Crencaspo! Voy a dejarle que entre y que se haga una fotito con nosotros, hombre. Pobrecito. ¡Que ha ganado! Vamos a meterle aquí dentro, ¿vale? Wily... Eh, no. ¿Cómo es? Easy Willis. ADD. King Crespo. Ahí está. ¡Entra, King Crespo! ¡Entra! Una fotito con nosotros. ¡Hola, chicos! Hasta aquí este evento de Descondido del Mundo de Lana. Aquí tenemos al campeón, creo que es porque ha ganado. Enhorabuena. Ha dado 500 gemas. Que con eso se puede comprar, literalmente, un rango Demon 30 días. O bueno, puede ahorrarlo y lo que él quiera. Pero bueno, que GG, tío. Gracias a todos los que habéis jugado. Ahora vamos a hacer otro evento aparte, ¿vale? Que no va a ir grabado. Y a todos los que entren, pues bueno, siempre les damos 5 o 10 gemitas para que vayáis ahorrando gemitas para conseguir cositas. ¿Para qué sirven las gemas? Pues, gente, ¿cómo que para qué sirven las gemas? Porque si no vais al servidor, mirad a toda la gente que está esperando para la siguiente. ¡Gente! ¡Gente! Pues, lo que sirve es para que aquí en el Surribal Crow podáis comprar, por ejemplo, un rango que dure 30 días. También podéis compraros dinerito. Y, pues nada, que si queréis estar atentos de todos los eventos que hagamos, entrar a discord.gg barra vexmi para entrar al servidor de Discord y estar atentos de los eventos cuando los hagamos. Y no olvidéis jugar a mi servidor, mec.vexmi.net. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!